Gracias a las cámaras de crónica por llevar alegría a cada rincón agobiado de mis paisanos. Y seguimos con esto, a ver cómo cantan. A ver, el sapucay de la gente de San Luis al país esta noche. ¡Esto es San Luis! ¡Sapucay! Tu manía no me deja entender que en la pobreza se sabe que en el final si me destrozas que pienses así. Y más que ahora aprende a decidir pensamiento que tú vayas a sufrir. Pero recuerda tu ánimo perfecto y tú lo verás. Tal vez hay cosas mejor que te darán, pero te haría lo sincero jamás. Estoy olvidando de donde dejas y que cambiará. Por la aventura que tú ya verás, será tu carcer y nunca saltar. Pero bueno, lo veo bien, sí, 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 sí. ¡Más que te ayúden, nosotros somos un buen…. Si así lo quieres, ¿qué tengo que hacer? Tu manida no me deja enfrente, en la pobreza se sabe el querer Si me destrozas, ¿qué piensas así? Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir ¡Gracias!